España supera los 33.000 contagios confirmados de coronavirus, son 4.500 más que ayer y también aumentan los fallecidos hasta los 2.182, 460 en las últimas 24 horas. El 87% de los muertos tenía más de 70 años. Además, 2.355 personas están en cuidados intensivos y 3.355 se han curado y han recibido el alta. Sanidad asegura que esta semana podríamos alcanzar el pico de la epidemia, por eso han adquirido más material, realizarán miles de test rápidos y reforzarán las unidades de cuidados intensivos de las comunidades más afectadas. El gobierno espera que la situación se estabilice en unos días, pero piden que no bajemos la guardia y sigamos cumpliendo con las medidas. Comenzamos una semana difícil, reconoce Sanidad, días duros en los que encaramos la fase alta de la pandemia. El gobierno asegura que proporcionará todo el material necesario para este combate. De momento, un millón y medio de equipos de protección y más test rápidos. Un pedido de 640.000 test rápidos. Ayer entregamos 8.000 a la Comunidad de Madrid y mañana recibiremos 50.000. Y estoy en condiciones de anunciarles que esta semana recibiremos también, a lo largo de la misma, un millón más. El objetivo, hacer pruebas masivas a grupos de riesgo, sobre todo a profesionales sanitarios y ancianos y personal de residencias. Allí, además, se va a aumentar el control. También se van a movilizar recursos para las UCIs de las comunidades más afectadas. Precisamente desde allí nos llega un dato para la esperanza. Han disminuido un 2% los pacientes que le requieren. Aún así, no hay que relajarse. Estos días van a ser cruciales. Tenemos que tener mucho cuidado. El llegar al pico no implica haber controlado el problema. El llegar al pico implica que tenemos que redoblar los esfuerzos para garantizar que no damos un paso atrás. Por eso, la mejor forma de lograrlo es seguir cumpliendo con las medidas. Y lo veíamos al comienzo. La ministra de Defensa ha desvelado que la Unidad Militar de Emergencias se ha encontrado con personas desatendidas e incluso muertas en sus habitaciones en al menos dos residencias de ancianos donde estaban desinfectando. Margarita Robles ha dicho que serán contundentes y la Fiscalía ya lo está investigando. Y mientras, en Madrid convertirán el Palacio de Hielo en un tanatorio porque las funerarias están desbordadas. Las residencias de mayores se han revelado como uno de los eslabones más débiles de esta crisis. A los contagios hay que sumarle que miembros del Ejército han encontrado en alguna de ellas ancianos muertos en sus camas. Decir que vamos a ser absolutamente implacables y contundentes con el trato que se dé a los mayores en esas residencias. Sé que la inmensa mayoría están cumpliendo con su obligación, están prestando atención, pero mire, tengo que decir que el Ejército en algunas visitas ha podido ver a ancianos, a mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas. En lugares como Celanova, en Galicia, los trabajadores de esta residencia de mayores están desbordados. Falta personal porque de los 25 casos positivos detectados en el centro, 13 son empleados. Somos pocos trabajadores, necesitamos personal cualificado, no tenemos médico, no tenemos enfermera. La situación más complicada sigue estando en Madrid. Ante el colapso de los tanatorios, el Palacio de Hielo se va a convertir en una morgue y continúan los trabajos para hacer de IFEMA un gran hospital. Y la posibilidad es crecer mañana martes a los 300 y pico pacientes en el módulo 5 y en cuanto esté ya habilitado módulo 7 y módulo 9 ir creciendo en función de posibilidades de estructura a un ritmo mayor de 150 a 200 pacientes diarios. El objetivo es que pueda atenderse a 1.300 enfermos.